Buenas noches Madrid Música Adiós te pido Que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós te pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós te pido Que mi alma no descanse, puedo llamarte cerca de mi cielo Adiós te pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós te pido Con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós te pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi cielo Adiós te pido Adiós te pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedará bien Un segundo más de vida Adiós te pido Que si me muero sea de amor Si de amor o sea de dos Y que de tu voz sea de corazón Y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si de amor o sea de dos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Que mi padre no supone que mi padre me recuerde Adiós te pido Que te quedes a mi lado y que nunca te me vayas mi vida Adiós te pido Que mi alma no descanse cuando de amarte has entrado en mi cielo Adiós te pido Un segundo más de vida para darte Y a mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedará bien Un segundo más de vida Adiós te pido Que si me muero sea de amor Si de amor o sea de dos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Que si me muero sea de amor Si de amor o sea de dos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Que si me muero sea de amor Si de amor o sea de dos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido Que si me muero sea de amor Si de amor o sea de dos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós te pido ¡Gracias! ¿Están listos para la fiesta? Esto sigue, papá ¡Joya! ¡Joya! ¡La camisa anégrame! No por por el feo me te lo antojao ¡Joya! Tengo la camisa negra Hoy mi amor está del luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu anujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Yo tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo te quedé Y tu juventudas no brindas tu mentira Que maldita maldita es la mía Y aquel día te encontré No me duele de veneno Maldito de tu amor Yo te debo inmundo Lleno de dolor Me estiré en ese humo Me estiré en ese humo Amado de tu adiós Y desde que tú te fuiste Solo te quedé Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Porque en el atingüe el alma Yo no me perdí la cama Y casi pierdo hasta mi cama ¡Madre! Tengo la camisa negra Y debajo tengo el difusco Pa' enterrártelo Cuando quieras mamita Así como lo oye mija Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Y yo con la camisa negra Y tus baletas en la puerta Al parecer que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Y aquel día te encontré Por beber del veneno Malego de tu amor Yo quedé moribundo Lleno de dolor Me expiré en ese humo Amado de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo te quedé Tengo la camisa negra Tú que negra Tengo el alma Yo con ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama ¡Vamos! Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el difusco Tengo la camisa negra Tú que negra Tengo el alma Yo con ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el difusco Muchísimas gracias, Madrid Gracias, 40 Un placer Gracias Seguimos adelante aquí en el Vicente Calderón Se hizo de noche Y ya habéis visto a un Juanes